Decenas de niños entre los 7 y los 14 años que hacen parte de la Escuela de Formación e Iniciación Deportiva de Líndero Caña disfrutaron de una mañana diferente llena de recreación bajo la dirección de la monitora Alejandra Guerrero Álvarez. La Escuela de Iniciación y Formación Deportiva está en fiesta hoy, es su festival donde más de aproximadamente 80 a 100 niños hacen parte del festival y es donde ellos están demostrando lo que han hecho prácticamente en estos meses de actividad física. Es para nosotros muy gratos desde el Instituto Municipal que se haya mantenido el grupo y que los padres de familia también hagan parte de todo este proceso, eso es primordial y eso lo vemos en este festival donde estamos integrados tanto nivel inicial, nivel 1, nivel 2 y eso es lo que se quiere, que los niños disfruten de esta actividad deportiva, se enamoren y lo cojan también como una disciplina para el desarrollo de su vida. Alejandra Guerrero es una monitora y entrenadora con verdadera vocación por lo que hace en beneficio de la población infantil mediante la natación. Disfruto mucho mi carrera, digo yo mi profesión, a la vocación a que he sido llamada de enseñar y más a nivel deportivo, donde buscamos complementar esa formación integral con cada niño y niña que llega a nuestras manos, por decir así, y eso es lo que se quiere, que ellos vivan, disfruten, desarrollen todas sus capacidades y puedan también desligarse, muchas veces la tecnología que nos agobia y puedan ellos venir, disfrutar, ser puntuales, disciplinados y hacer parte de esta escuela de iniciación y formación deportiva. Los niños en este festival estuvieron acompañados por sus padres o familiares más cercanos, observando lo aprendido por cada uno de ellos en este proceso de natación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!